Si desea aprender a tocar un instrumento musical o conoce a alguien que desea ingresar a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, del 14 al 16 de noviembre se llevarán a cabo las pruebas de admisión. Inscríbase y agende su cita para el proceso en www.sinfonica.pz.com. Los profesores de la institución están preparados y listos para darles las mejores atenciones. Tenemos las pruebas de admisión para todos los alumnos que quieran entrar para el 2023. Las pruebas se realizarán de manera presencial, solamente deben escribir al WhatsApp 8921 5454 para que le den toda la información y puedan sacar una cita. Los niños y jóvenes, bueno será para niños y jóvenes de 5 a 18 años y los que aprueben este pequeño examencito pasarán a ser un curso introductorio de 5 días en el mes de enero. Y los que pasen ese curso introductorio ya serán los nuevos alumnos para el 2023. Podrá aprender a tocar cualquier instrumento ya sea de viento, percusión o cuerdas y el costo de la prueba es de 2000 colones por persona. Sí, bueno los requisitos para hacer esta prueba no tienen que tener conocimientos musicales, no es esencial, ¿verdad? De 5 a 18 años y agendar su cita al WhatsApp 8921 5454. También en nuestra página de Facebook Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y en el Instagram Sinfónica PZ pueden encontrar más información. Para más información pueden comunicarse a los números telefónicos 27 71 64 98 89 21 54 54 o al correo electrónico Sinfónica PZ arroba una punto cr. Gracias. Gracias. Gracias.